El estudio reveló que las defunciones ocurren en su mayoría en personas de 60 años y con historial de enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad. También insuficiencia de oxígeno a pesar de la entrega de un kit que debe llevar un oxímetro. Pacientes utilizando hidroxicloroquina por más de 30 años son los que dan fe de la seguridad de este medicamento. Así que exhortamos a la población, utilicen el kit protégete con seguridad, utilicen la hidroxicloroquina que de hecho nosotros tomamos para que vean lo seguro que sentimos que es, para poder nosotros hacer prevención. El fallecimiento de un grupo de pacientes en el hospital del complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la semana del 2 al 8 de noviembre y un pico que tuvimos el día 13 de noviembre. Porque cuando el paciente ya llega al hospital ya tenemos la mitad del camino prácticamente perdido. Así que vamos a enfatizar en el nivel comunitario esa tensión porque cuando revisamos el expediente vimos una paciente que en tres horas llegó y murió, o sea que ya venía de la comunidad bien comprometida. Insistieron en que del comportamiento de estos días depende la conmemoración o el confinamiento durante las fiestas de fin de año como Navidad y Año Nuevo. Entonces no se trata de ser impositivos ni de que ser restrictivos, bien lo ha planteado el director de la caja, la pregunta es ¿qué es lo que usted quiere? Y en base a eso entonces usted debe tener una conducta cónsona. Nosotros no podemos pedirle ni decirle a la gente que el día 8 de diciembre no visiten a sus madres, pero si lo hace hágalo con responsabilidad y con respeto. Use su mascarilla, demuestre su amor, pero también cuide a sus seres queridos. Las personas en su gran mayoría se comportaron bien en estas fiestas patrias que acaban de salir. Sin embargo, un gran problema es lo que estamos viendo ahora cuando se están violentando las medidas de bioseguridad. El kit Protégete Panamá es entregado por los equipos unificados de trazabilidad, que en su mayoría los conforman funcionarios de juntas comunales, así como de otras entidades del gobierno. Adair Concepción, Next Noticias.